La mejor versión de mí, siempre la tendrás tú. Solo tú. ¿Dónde están las mujeres solteras? Chicas, desde ahora en adelante vamos a identificarnos con esta canción. Todas las mujeres que hemos tenido alguna vez un desamor. Esos hombres mentirosos, infieles. Si se la saben, la canta conmigo. ¿Cómo dicen? La mejor versión de mí, no la conociste tú. Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. ¡Súbale, Juli! La mejor versión de mí, es a punto de llegar. Porque estoy recuperando toda mi seguridad. Esa que me arrebatase, con tu celos incertidumbre. Con tu forma de pensar. ¿Cómo dicen? Pero me llegó un momento y quise ser más fuerte. Y ahora estoy tan convencida que no debo verte. Que perdí mi tiempo, mientras tú ganabas. Porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Pero estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Y por qué que no te tengo, tengo tantas cosas. Ya me empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Por para no me, tampoco lo hice. Si yo sé que nunca sufres lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. La mejor versión de mí, es a punto de llegar. Porque estoy recuperando toda mi seguridad. La mejor versión de mí, es a punto de llegar. Porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas. Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Por para no me, tampoco lo hice. Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí. Ya no me verás. Ya no me verás. Ya no me verás. Pasé en tu vida. Ahora soy la mejor versión de mí Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Yo le soy tan convencida que no me va a ver Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no mire, tampoco lo hice Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión De mí La mejor versión de mí